Otra vez estamos aquí en la Alameda con impotencia, con desolación para visibilizar y denunciar todos los crímenes que seguimos padeciendo en España. Queremos estar con todas las mujeres asesinadas desde que lo hicimos aquí la última vez. Hace menos de un mes que estuvimos aquí. Ojalá esta sea la última vez que estemos. Visibilizamos a todas las mujeres. La última vez que estuvimos aquí fue el día 27 de enero. Y ese mismo día, por la tarde, asesinaron a Ascensión Amores, 40 años, en Avilés, Asturias. El 11 de febrero, Ana Gómez Nieto, 40 años, en Becerrá, Lugo, por un disparo. 12 de febrero, una mujer de 70 años, en Fuengirola, Málaga, asesinada tirándola por una escalera. El 13 de febrero, una mujer de 71 años, asesinada, apuñalada, con arma blanca, en Valencia. También en febrero, mujer de 50 años, en Bastida, Navarra. El 19 de febrero, Rosa Arrego Rodríguez, 57 años, Porto de Són, a Coruña. El 22 de febrero, Soraya, 37 años, en Miralbueno, Zaragoza, asesinada a tiros. Y seguimos, porque hay un montón que están asesinadas, pero no se contabilizan. Porque es por el hijo, o por un amigo, o porque parece que no sea. Pero seguimos. Otra vez estamos aquí. Hemos pensado las dos asociaciones de reunirnos aquí los miércoles, el último miércoles de cada mes. Y ese miércoles vamos a intentar sensibilizar el problema tan grandísimo que hay en España y en otros países. Es el problema de la violencia de género. Es raro el día o la semana que las noticias no nos comentan un nuevo caso. Es una pena que casi lo vemos como una cosa que ocurre con mucha frecuencia. Y lo que no queremos es pensar que eso entra dentro de la normalidad. Además de nombrar a estas personas que han sido asesinadas, queremos compartir con todos y con todas una serie de interrogantes que tenemos. ¿Qué clase de sociedad es aquella en la que las personas feministas se tienen que estar defendiendo porque las demás personas están cansadas de oír hablar de feminismo? ¿Cuándo vamos a darnos cuenta de que estamos reivindicando derechos humanos básicos, derechos a la vida y derechos a la dignidad? ¿Cuándo vamos realmente a querer informarnos y formarnos para llegar a comprender hasta qué punto el patriarcado y el machismo están aún insertos en nuestra sociedad en pleno siglo XXI? Y comprender que los asesinatos son la punta de un iceberg y la forma en que se está defendiendo dicho patriarcado son interrogantes que tenemos nosotros y que tiene que tener toda la sociedad ante este grave problema que tenemos. ¡Gracias!